A pocos días de celebrarse las fiestas navideñas se realizan operativos inopinados a dos mercados en la ciudad de Huancayo. El área de bromatología de la Municipalidad Provincial de Huancayo intervino en los mercados Señor de los Milagros y Metro Huanca con la finalidad de supervisar la venta de carnes. En este momento estamos verificando las condiciones higiénico-sanitarias, cómo están expeliendo los productos, sobre todo en la manipulación que ellos están haciendo. Se les ha capacitado a ellos para que justamente tengan mucho cuidado en lo que es la manipulación de alimentos. El primer establecimiento intervenido fue el Mercado Señor de los Milagros, ubicado en el Girón Mantaro y Santa Rosa, donde los vendedores cumplían con la vestimenta correspondiente y protección adecuada de los productos. Además intervino el Mercado Metro Huanca, ubicado en el Girón Tarapacá número 164, donde se cumple con las condiciones higiénicas-sanitarias, así como la conservación de los productos. El responsable del área de bromatología de la Comuna Huanca señaló que estos operativos continuarían en los próximos días.